¿Qué tal amigos de YouTube? Los saluda Elías Nápoles. Esta ocasión para mostrar el bajo quinto. Ya no puedo decir que es mío porque este bajo quinto se vendió. Se va a ir para la ciudad de Addison, en el estado de Illinois. Es el bajo quinto de Indian Rosewood. Un brazo de ensamble que le puse maple. Con palo de rosa y cedro rizado. Y tiene estas dos líneas oscuras. Estas dos líneas oscuras son palo de rosa. Y las que están en un ladito, que son como anaranjaditas. Es cedro rizado. Y el maple, ¿no? El maple en el centro y en las orillas. Un maple rizado. Su pala el maple. Este bajo quinto lo hice especialmente para mí. Tiene su boca en madera de palo de rosa con tiras de cedro. Y ya había mencionado de este bajo quinto, ¿verdad? Este bajo quinto me había regalado mi compadre Juan Lira de aquí de Escobedo. Me regaló una madera, un pedazo así de madera. En el cual saqué ciertas, ciertas cosas para, para este bajo, para el, para el que le entregué al señor Helio Cipriano. Le puse todo lo que es el puente y el diapasón en esta madera. No sé cómo se llama la madera, pero da un color así como rojito, como color ladrillo. A este bajo quinto le puse el cordón de esa madera con hilos de maple. Le puse el puente doble hueso de esa madera y el diapasón. El, el diapasón ahorita ya lo ven barnizado, pero no estaba barnizado. Lo que pasa este es que me gustó cómo quedó el full body barnizado. El diapasón se mira muy, muy, muy diferente. Yo pensé que cambiaba el sonido y no. Este, no sé si esté afinado el bajo. La verdad ni, ni lo revisé. Ahorita luego lo checo. Pero bueno, le barnisé el diapasón. Este, trae su pastilla EMG. Tapa de finavete. Y todo lo que es la caja, pues es Indian Rosewood. El mismo detalle que le hice en la boca, esta boca hecha a mano. De estas piecitas de rosa con las tiras de cedro. Se lo puse aquí en la pala también. Todo lo que es la chapa de la pala, miren. Este, y pues aquí también en esta parte de. Donde va el empinjak. Aquí por dentro, por dentro va un, este, un, se le llama tacón, ¿no? Una pieza de madera que va aquí por dentro. Entonces, aquí va el empinjak. Queda muy firme. Queda muy, se agarra muy bien ahí. Tiene mucha, tiene fuerza el bajo, ¿verdad? Ahí para, para que ahí mismo te lo cuelgues y aquí mismo lo conectas. La pastilla ya viene con este conector. Lo menciono porque anteriormente, este, las pilas, le estoy hablando hace 20 años o así, que no había este tipo de conector. Ni tampoco este tipo de pastillas activas. Se le ponían el conector aquí enfrente, en la tapa, o se lo ponían de este lado, o aquí, o aquí. Y pues son partes más frágiles para el instrumento. Ya que algún tirón del cable, ¿no? Si tú pisas el cable y te volteas y ese tirón, pues puede, puede forzar ahí, puede abrir el bajo. Abrir más bien, abrir la madera o quebrarlo. Igual en la tapa, ¿verdad? Entonces, aquí queda más firme. Y, bueno, déjenme nomás revisar si está afinado. Dice un cuate. Es que, compadre, no sé qué chingados tiene mi bajo ahorita porque está desafinada una tercera, una tercera cuerda. Dice, dice, no sé qué tiene mi bajo, compadre, siempre se me desafina esa nota, siempre estoy batallando. Y le digo, no, pues, bueno, para revisarlo, ¿no? A lo mejor la clavija ya no aprieta, se afloja, no sé, no, no. Y el detalle era de que él lo trae en su estuche, pues el bajo queda así, bailando en el estuche. Entonces, siempre que bailaba, la clavija, golpeaba el estuche y siempre se daba una vueltecita aquí. Este, estas dos terceras que son, que es la orilla del bajo, ¿no? En el estuche quedas de cuenta así por fuera. Entonces, el golpe que daba el bajo así en el estuche, al ir bailando, pues movía las clavijas y dice, siempre se me desafina la tercera. Le digo, pues, es que es el movimiento, compadre, del estuche. Tu bajo no tiene nada. Este, y pues quería mostrar este bajo quinto, es para el señor José. Sánchez, es que no me acuerdo tu apellido, ahorita lo acabo de leer y se me pasó. Bueno, este bajo quinto se va para Illinois y, pues, una excelente compra, la verdad. Es un bajo no, es un bajo no, el sonido. Sánchez, es que no me acuerdo tu apellido, ahorita lo acabo de leer y se me pasó. La verdad es que el sonido, si ustedes quieren un bajo quinto y van a hacer una inversión de un bajo quinto, pero, por favor, busquen siempre el Indian Roadwood. Una chulada, es una chulada el sonido. Y este, bueno, pues, ¿qué más? Solamente para saludarlos, para decirles que si tienes alguna duda, por favor, marca, aquí está el número. Márcame directo para hacerte tu cotización de tu instrumento. Solamente con un anticipo puedes hacer tu orden. Y, bueno, ahorita que estaba mencionando esto de la madera, que no sé, que no sé cuál madera es. Ahorita tengo uno bajo quinto, que es el que estoy barnizando. Hay la gente que me sigue en Instagram, lo, lo, lo pudo haber visto este ayer. Ayer puse una historia de este bajo quinto cuando lo empecé a barnizar. Ahorita se ve, miren, blanco, cenizo, porque ya lo asenté el fondo, ¿vale? Entonces, es de madera de palo de rosa y tiene todo este cordón también de esa misma madera. Este, entonces, miren, le voy a dar una limpiadita así. Todo este, todo este, este cordón es de la misma madera. Y la, y la boca también es muy, es muy, muy similar. Más que, como les digo, está, pues, lleno de polvito, ¿verdad? Es, es esta madera roja, pero este en vez de tiras de cero le puse unas tiras de palo de rosa. Entonces, hace unas, un contraste tan bonito. Su diapasón es de rosa también. Ya, yo creo que para lunes o martes termino este bajo quinto. Y su puente de rosa también. Son, son los bajo quintos que alcancé a, a ponerles esa madera, esa madera que les digo roja. La verdad es que ahorita he hecho algunas combinaciones. Me enfoco más, este, o más bien mi creatividad va enfocada hacia, hacia los colores naturales de la madera. Para cómo, cómo poder, este, eh, personalizar tu instrumento. O bueno, es mi punto de vista, es lo que estoy haciendo yo ahorita con mis ideas, con mi creatividad, organizarlas de una forma que, que traiga distintas maderas finas y, y que esos distintos colores poderlos combinar. Ahorita, estoy haciendo este bajo quinto, déjenme se los muestro. Ahí nada más que lo tengo y todo, todavía está manchado, todavía no termina. Este es un bajo quinto de Indian Rosewood, de casi seis pulgadas de ancho. Miren mi mano, o sea, si yo tengo las manos grandes, no sé, las personas que me conocen en persona, este, tengo manos grandes y dedos largos, delgados y largos, este, y miren, o sea, solamente con, si yo pongo mi mano así, si lo quiero agarrar así, o sea, que muy apenas, muy apenas, lo, 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 no, no, no lo puedo sostener de aquí, o sea, se me queda. Este le puse una tapa de madera de ciprés, con unas micas en madera de palisandro, incrustadas, y, y brazo de maple, también le puse un ensamble, no igual que este, pero parecido, lleva una madera de cumarú, lleva unos hilos de maple, y unas tiras de caoba rizada. Es como un detalle estético, solamente no es, este, no, no me metí tanto en qué maderas combinar aquí, solamente lo hice por, por la fuerza que ocupo, o más bien la fuerza que yo quiero que tenga este instrumento, este bajo quinto, ¿verdad? Entonces, hice, hice de esta forma el brazo, trae un, una, una chapa también, ahorita apenas estoy terminando de darle la forma a lo que es el tacón, como ven aquí le pegué este, este cuadrito, eh, trae una, una chapa de, de madera de, de esta misma, de la tapa que es, este, ¿qué les dije? Eh, ay, eh, ciprés, madera de ciprés, y todos los detalles adicionales del bajo quinto es en madera de granadillo, todo lo que es el cordón, el puente va a ser en granadillo, su boca, en granadillo, y el diapasón en granadillo, entonces, el granadillo te da un color rojo, color, un color rojo vivo, que quisiera mostrárselos ahorita, como le pudiera ser, así, miren, este, voy a poner una, una cantita agua para que vean, aquí en la boca, este, 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 este color es, es el que quiero que agarre, miren, este color es el que va a agarrar el, el, el bajo, este color rojito, va, va a ser que, que, este, todo el cordón, este le hice un cordón muy especial, es la segunda vez que hago este tipo de cordón, es un cordón que me lleva mucho más tiempo de lo normal, es un cordón de granadillo, eh, con triple hilo, voy a acercar un poquito de cámara, con triple hilo de, de salam con maple, entonces, se ve el cuadrito de granadillo encerrado en un cuadro de maple, y el cuadro de maple está encerrado en un cuadro de, de salam, eh, es un detalle estético que, pues ahorita no, no, a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero ya, ya bien lijado, bien limpio, y con su barniz, se los voy a mostrar más, más delantito, ¿verdad?, entonces, este, este bajo quinto que voy a mandar a Illinois, este bajo quinto fue, fue el que me dio la idea para, para hacer esta combinación, como este bajo quinto trae la madera del diapasón, el cordón, y la, y el puente, en esta madera de color ladrillo, se me hace una combinación tan bonita con el palo de rosa, o sea, se, se, se mira una, una, ¿cómo se dice?, un, un contraste en los colores tan bonito, este bajo quinto que les mostré ahorita, que es el que estoy fondeando, es el que estoy dándole el acabado, se mira tan bonito, también la, la combinación que les comento, esta, del, del rosa con, con esta madera, se ve tan bonito, entonces, me, me surgió la idea de ponerle un color un color más vivo, un color más rojo, más vivo, este, más, que resaltara más, entonces, este, este, este bajo quinto, pues ya lleva su, su cordón, ahora le hice una caja así ancha, este, salieron estos aros muy, muy anchos, que, que pude conseguir, y era una, decir, una madera ya estacionada, o sea, era una madera que estaba ahí rezagada, que la, 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 como se consiguió, y bueno, se hizo este bajo quinto, también con la idea de, de aprender, el día de mañana, si, si es un mito, o si es verdad, que mientras más ancha la caja, es, da más sonido, entonces, técnicamente sí, pero bueno, vamos a ver el resultado de este bajo quinto, trae unas alteraciones, como les digo, el puente va a ser en granadillo, no he hecho bajos con puente de granadillo, lleva su tapa de ciprés, tampoco había hecho bajos de ciprés, y bueno, las micas incrustadas, todos, de alguna forma, todas estas maderas, y estas formas de haber hecho el trabajo así, se va a reflejar en el sonido, entonces, tengo mucha fe, de que, pues Indian Rosewood, que les digo, es lo mejor que hay, y pues caja ancha, y todavía ponerle esta tapa, bueno, vamos a, se oyen muy, muy duros, espero que tengan, volumen, profundidad, cuerpo, y, y guau, espero, de verdad, tengo muy altas mis expectativas en este bebote, con este bebé gordo, le digo el bebé gordo, este bajo se llama, se llama, ay, no me acuerdo cómo le puse, este se llama, el, el full body le puse el soberbio, este se llama el querubín, a este bajo quinto le, le, le nombré el querubín, ustedes no pregunten por qué, pero a todos les pongo nombre, mi, mi primer bajo quinto, el que tiene las micas negras, barnizadas y todo, ese bajo quinto se llama, se llama Linda, que es, así se llama mi mamá, es el nombre de, de mi mamá, le, se llama Linda, este, me marcó otra vez batería baja, oye, pues estos celulares que no, que no, este, que no, dura nada la pila, más que un día, bueno, es Linda, el otro, el otro que hice de, de Black Poison Good, de madera de palo de rosa del Caribe, la verdad, no, no recuerdo haberle puesto nombre, a ese bajo, y el que siguió fue el de Kaoba, el de Kaoba, sí tiene nombre, y no me acuerdo cómo se llama, pero, pero también le puse nombre, el que se me quedó mucho es el soberbio, es este, el, el full body, porque está soberbiamente hermoso, este no, no perdona, o sea, no perdona a los ojos, o sea, los ojos que ven ese bajo, dicen, a la madre, o sea, está chingón, está chingón el trabajo, los colores, quedó hermoso ese bajo quinto, y suena muy, muy bonito, lo tengo alzado, por eso no, no lo tengo aquí para, para mostrárselos, pero bueno, hay algunos videos ahí, él se llama el soberbio, y este bebé, pues es el queruín, lo mejor que, de lo mejor que he tenido, la verdad, de lo mejor que he tenido, no me duele venderlo, porque para eso es, y este, este también ya tiene nombre, pero, tal vez más adelante les diga, les diga el nombre del bajo, pero este es de lo mejor que he tenido, la verdad, me lo han chuleado tanto, mis compañeros, me dicen, oye, Nápoles, qué buen fierro traes, y yo, gracias, se oye mal, pero, pero gracias, y este, de lo mejor que he tenido, la verdad, me encanta el sonido este, este bajo, me, me, fascina como suena, y, pues espero que les guste, súper cómodo para tocar, no, 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 es un, es un, este, cómo se, cómo se dice, y, están saludando los pajaritos, es un, es un, monumento al instrumento, o sea, la verdad, yo, yo he pensado, ya ven que en Paracho hacen premios, hacen el concurso de, de la guitarra en Paracho, etcétera, y, digo, qué pasaría si participara mi bajo, o qué, quiénes serán las personas que, que califican los trabajos, o será que los califican solo por bonitos, o por el sonido, o por la construcción, o por el, o la, o la calidad de la madera, o lo viejo de la madera, o la, o lo raro de la madera, o sea, de las piezas, no sé, no sé qué califiquen, pero, pero, si esas personas que califican pudieran ver y escuchar este bajo, yo les aseguro que se sorprenderían, la verdad, que es de lo mejor, yo, como les digo, les hablo como músico, como usuario, porque toco el bajo quinto, lo uso, y he tenido varios, y he tenido muchos, y he tenido distintas marcas, y he tenido la oportunidad, bendito sea Dios, de que la gente me da confianza, y me han mandado a sus bajo quintos aquí, a arreglar o a restaurar, y me ha tocado algunos bajo quintos de marca, y este, he tenido mucha, mucha trayectoria ya en esta experiencia, y creo que este bajo quinto, este en lo personal, es de lo mejor que yo he tenido, de lo mejor es que el sonido está brutal, o sea, es una bomba, es un, es un estallido del sonido, o sea, de lo mejor es que el sonido está dulce, no, la verdad es algo muy bonito y yo quisiera que en el video se apreciara pero bueno, este bajo quinto ya se va te deseo lo mejor querubín sé que vas a ir a buenas manos y espero que tú me me pongas en alto el nombre de México en el nombre de Monterrey Nuevo León, México totalmente hecho a mano artesanalmente por un servidor Elías Nápoles este es el hashtag número 29 este, tiene el número 29 y es de lo mejor que me ha tocado, he hecho bajos más bonitos, sí, el de Kaoba Curly estaba muy, muy muy bonito, está exageradamente hermoso pero el sonido, y bueno este no está tan feo, verdad, está sencillo, elegante e imponente, pero el otro estaba muy vistoso, tenía mucha vista, mucho trabajo mucha artesanía, el cordón ni se diga un cordón de nogal con triple hilo muy, muy bonito pero este es de lo mejor que he tenido y te deseo lo mejor querubín yo me despido de ti porque ahorita voy a ir a entregárselo a José Sánchez, bueno pues, me despido espero verte pronto o espero un día volver a verte y si Dios quiere José pues que lo tengas ahí en Chicago el día que pueda ir te voy a marcar para ir a a ver otra vez a mi bebé felicidades por la compra te agradezco la confianza y pues quedo a tus órdenes tu bajo quinto tiene garantía de por vida en mi trabajo mientras yo viva tu bajo y está garantizado el día de mañana que yo deje a una persona aquí trabajando y que y que haya aprendido todo lo que yo sé este yo yo me voy a encargar de que esa persona te siga dando garantía en estos en estos trabajos y bueno pues un saludo para todos bendiciones ánimo éxito y cuídense mucho de verdad cuídense mucho y una cosa una última cosa que es de lo más importante por favor siempre hagan el bien siempre hagan el bien siempre que de tu boca salga cosas buenas porque todo se regresa entonces bendito sea el karma siempre lo relacionas con lo malo no haces algo malo no el karma mira ahí te caíste no le di una patada y se te regresó no no lo relacionen con lo malo relacionenlo con lo bueno porque porque cuando tú modificas tu forma de pensar el mundo cambia la verdad que si tú cambias el mundo cambia siempre que de ti salgan cosas buenas si no tienes nada bueno que decir no digas nada y el tiempo pone las cosas en su lugar a su momento siempre hagan el bien amigos y les mando muchas bendiciones me siento la verdad inspirado pero muchas bendiciones éxito siempre en todos sus proyectos en todas sus cosas cuídense mucho Diosito los bendiga y los quiero gracias 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 gracias